... Este lugar que ustedes ven ahora, tan lleno de... ...tan ordenadito, con tantas cosas... ...con juegos de niños, con bancas... ...estuvo hasta hace, digamos, tres años o menos... ...dos años, eriazo, no era sucio... ...nuestro proyecto salió, rápidamente nos dieron el dinero... ...y compramos todo lo que queríamos... ...que eran bancas, mesas, basureros... ...de este estilo rústico, que le viene a la villa... ...que es lo más adecuado... ...también la municipalidad comenzó a hacer un corte permanente... ...y mantenimiento de los prados... ...nos entregaron muchas plantas y muchos arbustos... ...que nosotras mismas, las dueñas de casa... ...acá, plantamos... ...y ustedes pueden ver ahora cómo está esto... ...entonces yo podría decir que es un municipio... ...que ha cumplido con nosotros... ...música... 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 ...música...